Hasta lo más improbable es posible. La suerte, la suerte este año ha tocado. ¿Quién nos ha tocado? ¡No ha tocado, no ha tocado, no ha tocado! Como que el próximo 22 de diciembre suene el Teatro Real de Madrid el número de lotería que juegan seguido de... ¡Cuatro millones de euros! Hoy te proponemos un repaso a la jerga del sorteo de la lotería de Navidad. Bolas. Pesan 3 gramos y solo miden 18,8 milímetros. Espacio suficiente para grabar con láser tanto los números como los premios. Los números van desde el cero al 99.999 pero solo hay 1.807 bolas con premios desde los 1.000 a los 4 millones de euros. Yo me divorcio, me voy a Nueva York y este que se va a donde queda. Bombos. Si bolas hay 101.807, bombos solo dos. De ese bombo quiero que saquen mi número. Uno grande, el de los números, y con un diámetro de 1,58 centímetros. Solo vacío pesa 850 kilos. Otro, mucho más pequeño, el guardián de los premios, pesa cerca de 400 kilos. Los dos están fabricados con piezas de bronce, latón y acero. Son movidos con motores automáticos. ¡Oye, sácame guapa, que yo ya a estas edades ya no salgo! Liras y tolvas. Antes de que la primera bola caiga, la liturgia del sorteo ya ha comenzado. No sé si tomarme un café o una tila, pero estoy nerviosa, no sé qué me pasa. Primero se revisa que todos los números entren en juego gracias a las liras, expositores en los que están suspendidas las más de 100.000 bolas antes de ser introducidas en el bombo. En total hay 200 liras con 500 bolas cada una. Momentos antes del inicio del sorteo, las tolvas entran en acción. Dos recipientes transparentes que hacen de embudo para pasar las bolas de las liras a los bombos. Llevo mucho tiempo de cola, pero vengo a poner el premio gordo. Tablas y alambres. Las tablas son las maderas que contienen los alambres o hilos de metal, donde los niños de San Ildefonso emparejan los números con el premio que les ha correspondido después de cantarlo. Cada tabla tiene 10 alambres y cada alambre contiene 20 bolas de números y 20 de premios. El sorteo no concluye hasta que no se han rellenado de bolas las 10 tablas del sorteo. Son las fracciones en las que se subdivide un número. Un décimo es la décima parte de un billete y tiene un precio de venta de 20 euros. Los billetes están compuestos por 10 décimos de un mismo número y que pertenecen a una misma serie. El sorteo consta de 170 series y de cada número se emiten 170 billetes. Si lo pierdo y encima luego que veo ha tocado, me tiro de los pelos y no me queda ninguno. Y mira que tengo... El gordo. Así se conoce el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad. Su nombre viene de la imagen de un enano gordinflón que se utilizó para promocionar un sorteo a finales del siglo XVIII. Hoy en día, quien le toca al gordo gana 4 millones de euros por serie. Le ha tocado hasta lo feo le ha tocado. Es decir, 400.000 euros el décimo, aunque solo le quedarán 328.000 euros después de pasar por la ventanilla de Hacienda. Me ha tocado los 400.000 menos los impuestos.